Música 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 Mojera, mojera, amo no mongi no hembarini, que sale el yakimayi, como mongi na milica como o eli, por eso no hay asunto que siri como vaca, o eli, o eli, que era tatapiara, pone. Ven a tiña vaca, amo no mongi o agresiña buke, que taboli marani, no hara cupeni pa buvisi visto, que vida tonleji si caseti. Alfredi, mamani iso a anya sió, como na Franklini sagero, adiga yadi umwana maempa, yancho noli. Chobli, antu nikara, atu nikarani, amunapena adintabu, mwana sogozi umwana ulaya, asadaro.